Hablemos de las palabras de Barrio Nuevo. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando escuchó la entrevista? La primera palabra que me vino a la cabeza fue la de impunidad. Una persona que se siente impune, que realmente ha sido impune, una persona que reconoce que en su día dijo lo mismo y ningún juez, estos jueces que suelen ser tan activos con otras cosas, le dijo nada. Y en segundo lugar, pensé que ayer también lo comenté. Es como estamos en la era de los descubrimientos. Muchos ya llevábamos muchos años diciendo que el terrorismo de Estado era una cosa organizada por el gobierno de Felipe González. Y hace muchos años decíamos que el Borbón, el campechano, el que fue puesto de la jefatura del Estado por Francisco Franco, pues era lo que era. Y ahora parece que la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, hace un descubrimiento. Cuando todo el mundo sabía lo que pasaba tanto con el campechano como con el terrorismo de Estado. Nosotros ayer hicimos una apelación a una cosa que nos parece fundamental. Frente a las palabras de Barrenovo, hace escasamente unos meses se dijo que Corcuera, otro ministro del interior del gobierno de Felipe González, había enviado cartas bomba contra militantes de la izquierda barchale. Cosa que es cierta, un cartero de Orareta murió a consecuencia del estallido de una de esas cartas bomba. Entonces, esto ha sido una práctica habitual. Yo ayer traté de decirles una cosa, que no sé si con mayor o menor fortuna, pero yo les dije, no necesitamos que digáis que condenáis. Cuando el GAL mataba, ya condenabais. Matabais y condenabais. No necesitamos que hagáis aspamientos, no necesitamos que le pongáis calificativos. Lo que necesitamos es que reconozcáis, primero, de manera natural, que el Estado español está dispuesto a utilizar todos los medios para combatir el independentismo, legales o ilegales. Y que si en un momento determinado necesita organizar tramas, contratando matones y sicarios en bajos fondos de Marsella o de Bordeaux, pues lo hizo y lo volvería a hacer. Entonces, lo que necesitamos desde el punto de vista de la convivencia es reconozcan que el Estado está dispuesto a utilizar la violencia para conseguir un objetivo político, que es mantener la unidad de España y, a partir de ahí, hagan el segundo ejercicio, que es el que otros hemos hecho, y decir, eso no puede ser, hay que dejar la violencia a un lado y lo que hay que hacer es plantear estos problemas en términos democráticos. No tengo grandes esperanzas de que lo vayan a hacer, pero, desde luego, lo que sí quiero decir otra vez es que les queda un larguísimo recorrido por hacer.